¿Qué tal amigos de todo el país? Tengan ustedes muy buenas tardes, estamos en vivo a través del mundo deportivo Bolivia para hablarles y homenajear esta jornada a uno de los íconos que ha tenido el fútbol boliviano sin lugar a duda, lamentablemente el día de ayer 25 de julio del año 2021 ha dejado de existir el profesor Marcos Rodolfo Ferrufino, un notorio, un gran futbolista sin lugar a duda para los que lo vieron jugar Marco Ferrufino nació en la ciudad de Oruro el 25 de abril de 1963, muchos lo conocían como el fierro, el flaco Ferrufino a la edad de 58 años lamentablemente dejó de existir Marcos Rodolfo Ferrufino, un excelente jugador, un excelente entrenador que tuvo la división profesional, fue un futbolista profesional que prácticamente desarrolló toda su carrera en Bolivia como entrenador, muchos lo van a recordar, ese título histórico que logra con San José de Oruro enseguida vamos a estar repasando la historia que tuvo Marcos Rodolfo Ferrufino primeramente como jugador, como jugador creo que entregó prácticamente toda su carrera y gran parte de su carrera exitosa al Bolívar donde disputó partidos desde el año 1985 a 1993 el año 1996 al 97 pasa al San José de Oruro, el cuadro santo de su ciudad natal estaba dos temporadas en territorio orureño para luego pasar a Die Stronger la temporada 1997-1998 y ya en el epílogo de su carrera en 1999 Marcos Rodolfo Ferrufino se va a Unión Central en aquella oportunidad y prácticamente le pone punto final a su carrera como futbolista en aquella ocasión como entrenador en su primera etapa el profe Marco Ferrufino dirigió a San José el año 2007-2008 logrando un título de la división profesional en aquel entonces con el cuadro santo en su primer año como entrenador el año 2009 agarra Real Mamoré para tratar de salvarlo del descenso logra el objetivo en aquella oportunidad vuelve a San José de Oruro el año 2009-2010 donde tiene buenos resultados muchos recordarán esas históricas fases de la Copa Sudamericana que tuvo al mando Marco Ferrufino del equipo santo el año 2011 vuelve a Real Potosí o va a Real Potosí por primera vez y tiene una campaña regular el año 2011-2013 va a San José de Oruro muchos van a recordar las etapas de la Prelibertadores donde San José tuvo una gran participación en aquella oportunidad el año 2014-2015 estuvo en Nacional Potosí dirigiendo al equipo Rancho Guitar el año 2016 estuvo en San José de Oruro una temporada el año 2017-2018 lo llevan al Sport Boys de Warnes para tratar de salvar del mal momento que vivía el cuadro cruceño el año 2018-2019 se convierte en entrenador del equipo de Aurora donde tiene una gran temporada bueno no una gran temporada ganó los partidos claves para salvarlo del descenso al cuadro celeste de Aurora el 2019-2020 estuvo en Real Potosí y su última etapa fue prácticamente hace dos meses dirigiendo al club de sus amores al club de sus amores como entrenador diría yo San José de Oruro en aquella oportunidad hace dos meses estuvo al mando de la institución orureña y hoy por hoy el profe Marco Ferrufino hoy a la edad de 58 años ha dejado lamentablemente de existir el tema del COVID ha complicado mucho su salud hace una semana su hijo Douglas buscaba donde internar a su padre y bueno lamentablemente no pudo vencer el tema del COVID el profe Marco Ferrufino le consiguieron la cama se complicó mucho el tema de su salud y hoy a la edad de 58 años Marcos Rodolfo Ferrufino un histórico diríamos como jugador de Bolívar y un histórico como entrenador del San José de Oruro que se ha ganado sin lugar a duda el respeto de muchos hinchas como entrenador dirigió 393 partidos al mando de todos los clubes que estuvo ganó 155 partidos empató 87 y perdió 153 en las estadísticas del profe Marco Ferrufino como entrenador orureño como jugador obtuvo 5 títulos los 5 títulos lo obtuvo con Bolívar el año 1985 el 87 el 88 el 91 y el 92 salió campeón con la institución Celeste para él luego en su etapa como entrenador tan solo consiguió un título y muchos lo recordarán muchos hinchas orureños lo recordarán el año 2007 sale campeón con su San José de Oruro donde después de una sequía de títulos logra el objetivo Marcos Ferrufino en su primer año como entrenador consigue el primer campeonato con el cuadro santo y su único campeonato como entrenador de fútbol sin duda alguna Marcos Rodolfo Ferrufino ha marcado historia como jugador en Bolívar y como entrenador en San José dejando huella en el fútbol boliviano pase en la tumba para el profesor Marcos Rodolfo Ferrufino ¡Gracias!